¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez en nuestro viaje a través del tiempo vamos a hablar del treceavo título americanista. Fue en el verano 2002. Tuvieron que pasar trece largos años de ayuno para que el equipo volviera a ser campeón. En esta temporada fue fundamental la actuación de nuestro arquero José Adolfo Ríos, ya que gracias a sus actuaciones nos dio varios, varios puntos. Cuando parecía que todo estaba perdido, porque incluso ni siquiera se encontraba con la clasificación segura a la liguilla, en el último partido, jugando en el treceo Cuauhtémoc de Puebla, faltando un minuto para terminar el juego, el árbitro decretó un penal a favor de nuestras águilas. Ahí la historia cambió. Llegó Cristian Patiño, disparó y anotó. Y con ese gol, el americano no solo evadió el repechaje, sino calificó directo a la liguilla. En la liguilla, primero despachamos a la piedad, quien había sido el superlíder. Después, nos enfrentamos a los Pumas de Hugo Sánchez y les ganamos en CEU incluso un partido 2x1. La gran final la disputamos contra los rayos del Necaxa. Aquí sí fue el sufrimiento total para los americanistas. El juego de ida se disputó en el Estorio Azteca un jueves por la noche, y el Necaxa tranquilamente nos ganó 2x0. Pensábamos que todo estaba perdido. Llegamos al juego de vuelta con la desventaja, y pasaron 45 minutos y el partido estaba 0x0. Necaxa seguía ganando en el global 2x0. Pero empezando el segundo tiempo, llegó la magia y llegó la gloria para el América. Primero fue Cristian Patiño, quien anotó el 1x0, que era el 2x1 global. Después, Iván, el Bambam Zamorano, anotó el 2x0, que era el 2x2 global, con lo que el partido se fue a tiempo extra. Aquí cabía la modalidad del gol de oro. El equipo que anotara el primer gol se llevaría el título. Estando 2x0, pero el 2x2 global, un disparo de un colombiano del Necaxa estuvo a punto de batir a José Adolfo Ríos, pero un anotazo del portero michoacano evitó la tragedia. En la siguiente jugada, un tiro de esquina a favor de nuestro equipo, cobrado por Álvaro El Garrito Ortiz, concluyó con un cabezazo de Misionero Castillo y ganamos. Fue el tercer gol, ganamos 3x0 y por fin el América volvió a ser campeón. Esa vez, el entrenador Manuel Lapuente, mandó al terreno en el juego a los siguientes jugadores. En la meta, José Adolfo Ríos. En la defensa, José Antonio El Gringo Castro. Duilio Davino, quien salió lesionado para que entrara Iván el Bambam Zamorano. Ricardo Rojas, Carlos Sánchez, quien salió para que entrara Manuel el Pájaro Ríos y Raúl Salinas. En la media cancha estuvieron Pavel Pardo, quien también salió lesionado y entró en su lugar Carlos Infante. Álvaro Ortiz y Hugo Castillo. La delantera estuvo integrada por Marcelo Lipatín y Cristian Patiño. Otros jugadores que también participaron en el plantel de americanistas fueron Hugo Pineda, Antonio Olvera, Leonel Olmedo, Jesús López Menezes, Alfredo González Taguilán, Octavio Valdés, Germán Villa, quien se encontraba en el Mundial de Corea y Japón, Raúl Rodrigo Lara, Jesús Mendoza, Franky Oviedo, Marco Reina, Francisco Torres, Luis el Matador Hernández, quien también estaba concentrado con la selección en el Mundial de Corea, y Moctezuma Cerrato. El goleador americanista fue Iván Zamorano con ocho tantos y así el americano volvió a ser campeón. Envíenme sus comentarios a realidadalmecanista.com Estoy para servirles.